¿Qué es el proceso de limpieza? ¿Qué es el proceso de limpieza? El proceso de limpieza puede ser tanto superficial como eliminar completamente la capa de protección o de suciedad. ¿Qué es el proceso de limpieza? 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 Podemos ser limpio superficial, puede ser pues una limpieza sin llegar a eliminar todo el acabado, porque no lo vemos que esté en tan mal estado, pues entonces sería pues la limpieza llamada de tipo medio, ¿no? O puede ser eliminar todo el acabado, porque realmente lo vemos en muy mal estado. Ya digo, un proceso importantísimo. Siempre hay que realizarlo, casi siempre. y casi siempre también es de lo primero que se hace. ¿Es lo primero? Pues eso también depende un poco. Ya sabemos que cuando se restaura, como cuando se hace realmente cualquier labor, lo que miramos es un poco su eficacia, que lo que hagamos no repetirlo otra vez. Entonces, creo que ya os lo comenté, por ejemplo, si vemos que tiene piezas para encolar, pues si yo limpio el mueble completamente y luego voy a encolarlo, voy a volver a mancharlo, porque siempre al apretar los gatos, al manipularlo, siempre voy a volver a manchar esa madera, en este caso con cola, ¿no? Entonces tendré que volver a limpiar. Entonces, por eso hay que sopesar que hago primero, que es una cosa de sentido común, no tiene más ciencia, pero si tengo que hacer un encolado, por ejemplo, pues antes de la limpieza de ese mueble, pues quizá encolo y así lo que se manche, pues bueno, como luego tengo que volver a limpiar, pues es un proceso que me ahorro. Es decir, que siempre mirad un poco lo que hago, pero simplemente una cuestión de sentido común, de nada más. Bueno, yo creo que está claro que la limpieza, más o menos lo que puedo enfrentarme, más superficial, media, profunda, y muy importante tener en cuenta si el mueble es antiguo o si es moderno. Si es antiguo, como digo, se elimina mucho más fácilmente que uno moderno. Lógicamente que utilizará productos plásticos. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a los métodos, hay varios. Os voy a poner aquí los métodos que yo he resaltado, porque quizá no me dé tiempo a verlo en este vídeo todos, y así os quedéis con el esquema, que ya repetiremos en caso de que se dé en el siguiente vídeo. Primero sería el método mecánico, otro método sería con disolventes, otro método sería utilizando decapantes, decapantes, o sea, productos químicos, y otra manera sería utilizando caros, ¿vale? Es los métodos que os he destacado, que luego en el vídeo ya sabéis que os ponemos un esquema para que lo tengáis, que lo podéis ver mejor que aquí, que no se entenderá muy bien. Bueno, voy a empezar con el método mecánico. Este es el conocido como limpieza en seco, sin utilización de disolventes, simplemente con herramientas, con herramientas, con instrumentos, quiero decir, aquí se engloba tanto la rasqueta como los cristales, por ejemplo, las espátulas, bisturí, los escalpelos, las lijas también, pues el estropajo que vimos el otro día dentro de los abrasivos, estropajo de acero, todos esos son métodos, úter, también, todos esos son métodos mecánicos, que se llama, que es, como digo, es una limpieza, digamos, limpia, es en seco, sin uso de disolvente. Principalmente se utiliza para eliminar, porque ya veis que son un poco, pues, agresivos, ¿no? La rasqueta, antiguamente se utilizaban los cristales, los úter, todo este tipo de cosas, se entiende que es más para, pues, eliminar una capa de barniz. ¿Cuándo voy a utilizarlo? Bueno, para mí es el método, es el método ideal, porque es el más limpio, porque no utiliza disolvente, pero lógicamente se usa cuando se puede, quiere decir, cuando yo voy a eliminar la suciedad, los barniz, ceras de un mueble, y lo puedo hacer mecánicamente, utilizando este tipo de, de, de instrumental, pues yo creo que es lo más, más recomendable. Hay veces que no puedo, porque un barniz está, pues, bien adherido, si la pintura igual, está bien, bien adherida, no puedo eliminarlo con estos métodos. Entonces voy a recurrir a otros, ¿vale? Pero bueno, cuando se puede, cuando el barniz está, pues, muy deteriorado, o las pinturas que están cuarteadas, que vemos, pues, que saltan fácilmente, pues yo creo que es el método más indicado por ser el más limpio. Como os he dicho, sobre todo se utiliza para eliminar, pero también puede ser un método de limpieza, porque hemos dicho que las lijas también están dentro de este método mecánico. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que os ponía anteriormente. Yo tengo un mueble, tengo, tiene un barniz, que está en mal estado, pero no lo suficiente como para eliminarlo completamente. Quiero refrescarlo, ¿eh? Quiero darle un poco más de barniz para refrescarlo, para que vuelva a tener un aspecto, pues, más, más, más lustroso, más brillante. Entonces, lo que voy a utilizar son las lijas, dentro de este método mecánico. O el estropaco de acero, si fuera, por ejemplo, una goma laca, que ahí tengo que tener mucho cuidado de no llevármela, porque al ser un barniz que es orgánico, se elimina más fácilmente. Entonces, ya digo, puedo utilizar el estropaco, o la lija al agua fina para frotarlo sobre ese barniz, para dejarlo liso, dejarlo limpio, y que se adhiera mejor ese barniz de refresco que voy a dar sobre él. ¿Vale? Entonces, también puede ser un método de limpieza. Depende un poco de cómo, de qué, de cuáles sean las herramientas que use y cómo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya digo, método mecánico. Limpieza en seco. Otro método sería utilizando disolventes. Bueno, pues en disolventes, luego desde el amoníaco, el alcohol, agua ras, las acetonas, y luego disolventes más fuertes como el nitrocelulógico. Bueno, este es un método que sobre todo es más de limpieza, ¿eh? Porque, por ejemplo, un método, una de las mezclas que es muy utilizada es agua caliente con amoníaco. Esa es una mezcla que es muy útil para limpiar, un molde. No quiero eliminarlo completamente. ¿Vale? Pero cuidado, porque todo depende no ya de lo que utilice, sino del estado de el soporte. Si yo, por ejemplo, cojo un barniz, sobre todo los antiguos, tipo gomalacas, que están ya muy deteriorados, eh, si hago una, si lo intento limpiar con agua caliente y con amoníaco, con un chorrito, eh, si el barniz está en muy mal estado, quizá me lo lleve también. Entonces, bueno, en este caso sirve para eliminar barnices, o las ceras. Depende un poco el estado del soporte y del tipo de barniz que sea. Si es más antiguo, ya digo, más orgánico, más natural, más reversible, o más moderno, más plástico, que costará más eliminarlo. Entonces, también depende del estado del soporte donde lo aplique, puede ser en un momento para limpieza, o también puede ser para eliminar completamente todo el producto. Entonces, bueno, eso es lo que tengo yo que ver, eh, siempre se va de menos a más, siempre se hace con mucho cuidado, desde el producto menos agresivo a más agresivo, y siempre probando en zonas que no sean muy visibles en un molde. Entonces, ya digo, sería la mezcla, pues la básica, el agua caliente con amoníaco. Por ejemplo, para eliminar ceras, las ceras se eliminan, pues con aguarrás, que es su disolvente, ¿no? Con alcohol, el alcohol me sirve para eliminar un barniz a muñequilla, porque esos barniz, que como os digo, son orgánicos, son reversibles, eh, se eliminan mucho más fácilmente, pues simplemente con alcohol y con estropazo de acero un poco medio grueso, lo elimino completamente. Ya sabéis que hay una diferenciación muy clara cuando, eh, cuando voy a restaurar un molde pues antiguo, que los materiales son orgánicos, se eliminan mucho más fácilmente de un molde moderno. Entonces, normalmente un molde que es antiguo, es más agradecido a la hora de la restauración, porque con disolventes no muy fuertes, puedo eliminar, eh, todos los acabados, las suciedades, por ejemplo, las colas se eliminan fácilmente con agua caliente, sin embargo, un molde moderno cuesta mucho más, no están pensados para la restauración, se componen de materiales plásticos, que su, su eliminación es mucho más costosa que, que un molde pues antiguo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de limpiar, porque puede que intente, pues el limpiar un mueble, y que acabe eliminando todo el, todo el acabado, que igual es lo que, lo que pretendo, pero si no lo pretendo hacer, hay que tener cuidado. Vale, entonces ya digo, con disolventes, es con disolventes, eh, normalmente es más la limpieza, pero ya digo, puedo eliminar todo el, todo el acabado, sobre todo si los materiales son orgánicos, eh, eh, y lo último ya de los disolventes, hay diferentes mezclas, pero, yo creo que para el mueble, no son muy aconsejables, hay mezclas de limpieza, de alcohol con aguarrás, alcohol con aguarrás con amoníaco, alcohol con aguarrás con acetona, luego ya de disolventes más fuertes, tipo tolueno, tipo nitro, que os he mencionado antes, bueno, estas son mezclas, más bien para la restauración de pintura, de escultura, eh, que ahí sí que hay que tener mucho cuidado, porque cuando los restauradores de obras de arte, eh, intentan quitar los, los repintes, los barlices pues oxidados, pues de una pintura, de un, de una escultura, tienen que tener muchísimo cuidado, porque si se pasan, con la, con la fortaleza del disolvento, de la mezcla que usen, se puede encargar, eh, pues la pintura, la obra del artista, o sea, es la base, ¿no? eh, sin embargo, en un mueble es muy diferente, porque en un mueble nuestra base, pues es madera, y la madera no nos la cargamos, con una mezcla de limpieza, ni con un producto, con un decapante, que es más agresivo aún, es un soporte que no tiene nada que ver, con la restauración de, de pintura, que ahí tienen que tener muchísimo cuidado, porque si se cargan, pues el soporte, se cargan toda la obra, entonces, por eso, ellos realizan muchas mezclas, pero que, realmente son eficaces, en su campo, eh, porque también los barrices que utilizan, son de otro tipo, entonces, son mezclas que en un mueble, realmente, no suelen dar buen resultado, con un mueble hay que ser, más enérgico, eh, porque los barrices son más fuertes, son de otro tipo, y no nos vamos a cargar el soporte, que es madera, entonces, ya digo, es otra, es otra idea, a la de la restauración de, de pintura, y por otro lado, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se utilizan para la limpieza, eh, cualquier producto que tenga alcohol, o la, o con, o con acetona, si queremos limpiar, pues un barniz, lo que vamos a hacer es que ataca, esa superficie de barniz, y lo deja feo, entonces, mucho cuidado con limpiar, eh, un barniz con acetona, con alcohol, porque lo va, lo que va a hacer es deteriorar un poco, la superficie de ese mueble, y si de lo que se trata es de eliminar todo el barniz, no nos vamos a estar utilizando mezclas, utilizamos, utilizamos métodos más agresivos, que van a ser más eficaces, eh, bueno, no da, no da más tiempo en este vídeo, nos hemos quedado en la limpieza, en el método mecánico, y en los disolventes, en el próximo vídeo veremos, eh, los diferentes métodos, con decapante, y con calor, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!